¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a la misión! ¡Ay, ay, ay! ¡Cadre guay! ¡Mi abuelita! ¿Cómo? Mi abuelita Era leje de la frontera Mi abuelita no se puede aguantar Era evidente No podía pasar Antes que pasara No podía pasar Seguir al templo Seguir al templo Seguir al templo ¡ ¡Vamos, vabbas! Cuando la mora me decía así Queda ahí, queda ahí, queda ahí Cada ritmo de la mora ¿A qué estoy haciendo? Hoy me despierto ¿Dónde estoy? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Señor? ¡Aquí dame! ¡Vámonos los limones! ¡Vámonos! ¡Que me cojo los limones! ¡Ajá! 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 ¡Vámonos los limones! ¡Ajá! ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Y sube! ¡Una palabritita, por favor! ¡Oye, oye, oye! ¡Muchas gracias con los gelasanos! ¡Y sube, chue, chue, chue! ¡Y sube! ¡Gracias! ¡Gracias!